Aunque la mayoría de las artes marciales se crearon para la defensa o se desarrollaron por causas de necesidad, para combates o protección de territorios, existen algunas que no buscan dañar al rival, sino simplemente neutralizarlo, usando su propia fuerza. Es el caso del Aikido, un arte marcial pacífica que busca un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, dejando de lado la violencia para dejar paso a la armonía. Bienvenidos a Experiencia Marcial. El Aikido, o el camino de la armonía de la energía vital, es un arte marcial que se orienta a la defensa personal y que busca reducir al oponente sin dañarlo ni humillarlo. Para ello usa la fuerza del adversario contra sí mismo, sin atacarlo directamente, ya que un verdadero practicante de Aikido nunca albergará odio por el rival. Para ello usan técnicas de agarres, proyecciones, controles, golpes, lanzamientos y luxaciones. Sus orígenes se sitúan después de la Segunda Guerra Mundial y se atribuyen a Moriei Ueshiba, también conocido como O-sensei, que significa gran maestro. Tras estudiar distintas artes marciales como Sojutsu, Jujutsu, Kenjutsu, Judo y Daito Ryu, sintetizó sus conocimientos mezclándolos con enseñanzas sintoístas y Zen, creando así el Aikijutsu. En 1925 funda su primera escuela, aunque en un principio solo enseñaba a la clase militar e imperial, aunque en 1948 decide enseñar públicamente su arte a todo aquel que desea aprenderlo. Su fundador se refería a este sistema como el arte de la paz, y es que este arte marcial va más allá de desarrollar las capacidades de lucha, ya que es una combinación de elementos filosóficos, religiosos y culturales derivados del camino del guerrero, con el fin de conseguir una armonía y un equilibrio tanto interno como con nuestro entorno. Precisamente por esta filosofía es un arte marcial no competitivo. Su fundador decía que el verdadero espíritu de las artes marciales no debe centrarse en el combate o la competencia deportiva, sino en la búsqueda de la perfección física y mental del ser humano a través del entrenamiento y la práctica continua. El Aikido se practica con un keikogi o chaqueta y un pantalón de tela y a veces una hakama. A esto hay que añadirle un cinturón que sirve para sujetar la chaqueta, que indica el grado del practicante, existiendo seis niveles de cubes, el blanco, el amarillo, el naranja, el verde, el azul y el marrón, y diez categorías de Dan. Nuestro breve camino por el Aikido, Akabaki, espero que os haya gustado y ya sabéis, nos vemos muy pronto.